Hoy en este su canal, hoy tenemos la reacción del grandote de Zacatecas, sí, de Pepe Aguilar, con lente prieto y el bigote que nada más se le retorcía para un lado y para el otro. Ay, así se puso, ¿eh? Se enchiló, se molestó, se encabritó, se inmuinó. ¿Por qué? Vamos a escuchar la pregunta que le hace nuestro colega periodista a, precisamente, a Ángela Aguilar, la hija de Pepe. Pero claro, como estaba ahí papá cuervo, ¿cuál fue la acción y la reacción? Vamos, vamos a verla y a escucharla. Felicidades por esta próxima presentación. Me preguntaba enfocada a Ángela, después de toda la polémica que viviste el año pasado, que fueron unos momentos complicados para tu carrera, ¿de qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal, tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras, ya no quiero ser artista? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasa? Para empezar... ¿Qué pasa? Espera, 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 déjame contestarte. Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen. Ok, la estás dando por hecho. Y eso está cañón, porque tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o basar tu nota en un comentario de redes sociales. Y las redes sociales son tremendamente importantes, pero no te... O sea, tampoco hay que mentirle al público, porque... Pues yo, lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo, llena todos los lugares donde va, se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces. ¿Qué agonía está el número uno en quién sabe cuántos médicos países? ¿Por qué no le preguntas eso? ¿A ver, le pregunta eso? ¿De veras, por qué no le preguntas eso? Agarra el micrófono y pregunta eso. Pero ahí no quedó todo. Ángel Aguilar le pepenó el micrófono y dijo, yo puedo, yo puedo, apá, contestar. Ya tengo 19 años y ya tengo el suficiente callo y colmillo para este tipo de preguntas y situaciones. Vamos a escucharla. A ver, mis papás y mi hermano siempre van a defender de todo. Entiendo tu pregunta. ¿Por qué? Porque es algo que todo el mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Pero sí, tengo 19 años. Yo creo que una de las cosas de mi vida es que empecé desde muy pequeña a hacer cosas de muy grande y me hicieron crecer bastante rápido. Pero a veces me creo más grande de lo que soy y a veces me creo más inteligente de lo que soy. Eso sí, me costa. Entonces, para mí, yo vivo mi vida de una chava de 19 años, pero el único problema es que como tengo pues varias personas que me siguen, pues me están viendo mucha gente. Y todo lo que hago bueno y malo, sale y le van a ser expresados. Lo que sí les puedo decir es que justo todo lo que dijo mi papá, yo creo que con los hechos hablo y no sé hablar, pero sí sé cantar. Y para mí, la música mexicana, México, Jaripea Sin Fronteras, Plaza México, eso es lo que yo soy, eso es lo que verdaderamente soy. No, don Pepe, no se enganche, por favor. No, 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 no es necesario, oiga. No tiene caso. Usted mismo lo ha dicho. Así son las redes sociales. La criatura le demostró, don Pepe, que tiene más madurez, que supo contestar, que supo enfrentar el toro, que le puso el pecho a las balas para este tipo de preguntas y las que vendrán en toda su carrera. Ay, don Pepe, tranquilito, serénese usted, tómese un té de tila con gordolobo para que usted esté más tranquilito, más relajado. No tenga pendiente. Su criatura sabe, sabe contestar y sabe enfrentar. Y don Pepe, por favor, fíjese, ¿está usted desperdiciado en una escuela de comunicación? Debería usted dar clases de ética de la comunicación, de géneros periodísticos, porque eso de corregir a un reportero, a un periodista en su profesión, creo que está por demás. Aquí, zapatero, a tus zapatos. Cuídense mucho, nos vemos, y hasta la próxima. Y bye-bye.